¿Cómo diagnosticar el cáncer de páncreas? De definir quiénes deben ser tamizados, cómo deben ser tamizados y cómo manejar las lesiones sospechosas. Lamentablemente el cáncer de páncreas es un problema de salud mundial que año a año la incidencia va aumentando exponencialmente en el mundo desarrollado. Se cree que este año van a haber más de 337 mil nuevos casos en el mundo, de los cuales 300 mil mueren al año. En Estados Unidos para este año se ha calculado que van a haber 53 mil casos nuevos y 43 mil muertes por cáncer de páncreas. En nuestro país hasta el 2013 la última tasa de mortalidad por cáncer de páncreas era cerca de 1200 casos al año. Como vemos en este gráfico, desde el 97 en el Minsal, están los datos en la página del Minsal. Se ve que la mortalidad por cáncer de páncreas anual ha ido duplicándose de casi 600 casos al año en el 97 a los 1200 en el año 2013. Este aumento de las tasas es para ambos sexos. En hombres la tasa de porcentaje anual de cambio es de más de 0,5 y para las mujeres de más de 0,6 al año. Y en regiones significativamente es más alta en la quinta y en la duodécima región. Lamentablemente el cáncer de páncreas cuando lo detectamos generalmente ya está en una etapa tardía, con una altísima tasa de mortalidad, sobre el 98%. Porque lamentablemente la gran mayoría de los pacientes cuando llegan donde nosotros, con síntomas, el 90% ya tiene metástasis. Y el único tratamiento curativo, entre comillas, es la cirugía. Pero lamentablemente solo un 15 o un 20% de los pacientes son candidatos a cirugía. ¿Por qué digo entre comillas curativo? Porque aún así en tumores de menos de 2 centímetros, N0, M0, la tasa de sobrevida actuarial a 5 años no supera el 25%. Y de los que fallecen, de los resecados, el 80% fallece con enfermedad metastásica. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Ir a buscar lesiones de menos de 2 centímetros, idealmente menos de 1 centímetro. Hoy en día se sabe que la gran mayoría de los cánceres de páncreas nacen de neoplasias intrapitaliales pancreáticas. Y otras lesiones premalignas como la IPMN o el tumor, el cito adenoma musinoso. La gran mayoría son esporádicos y solo un 10% tienen una base hereditaria. Y de estos, un 20% son producidos por algunos síndromes conocidos, como los que se ven en la tabla, como síndrome de Peutz-Jegger, el síndrome asociado a molas múltiples y melanoma, cáncer de mama hereditario asociado a la mutación del gen de la BRCA1 y BRCA2, anemia de Fanconi, síndrome de Lynch, síndrome de Lee-Fraumeni, la poliposia de anomatosis familiar, pancreatitis hereditaria y también asociado a cáncer de páncreas familiar. Esto también es importante porque en la medida que uno tenga más familiares con cáncer de páncreas, aumenta el riesgo relativo. Y si uno ve en la tabla, con más de 3 familiares directos relativos con cáncer de páncreas, casi el 40% tiene un riesgo relativo de un 40% al paciente. También existen factores no genéticos, como el tabaco, el alcohol, la obesidad, diabetes, grupo sanguíneo tipo O y infección por el licobacter pylori. Sin embargo, dado la baja incidencia de cáncer de páncreas, en este tipo de pacientes o en la población general, no amerita screening de cáncer de páncreas, ya que no es costo efectivo. Por lo tanto, ¿en quién debiésemos centrarnos? Básicamente en los pacientes que tienen un riesgo relativo de más de un 5%. ¿Y estos quiénes son? Los pacientes que tienen historia familiar importante, que tienen lesiones premalignas como el tumor, tumores quísticos del páncreas, como el IPMN o el cito de no maceroso. Lesiones sólidas indeterminadas o estenosis indeterminada del conducto pancrático principal. ¿Y cómo debemos tamizar a estos pacientes? Con imágenes. Tenemos básicamente escáner con o sin secretina. Sin embargo, en el país no se cuenta con secretina, pero se puede solicitar al extranjero. Resonancia magnética o endosonografía. De todos, probablemente el que tenga el rol, que tiene mayor sensibilidad para la detección de estas lesiones, probablemente sea la endosonografía. Está demostrado que la endosonografía es superior al TAC y al ultrasonido de, digamos, a la ecografía convencional, con una sensibilidad de un 98% la endosonografía versus un 77% al TAC. En cuanto a la resonancia, probablemente en lesiones grandes, la sensibilidad es bastante similar. Sin embargo, donde es superior la endosonografía es en nuestra población target, o sea, en las lesiones pequeñas. En menos de 2 centímetros, la endosonografía tiene una sensibilidad de un 90% a un 100% versus el TAC con un 40% a 67% y la resonancia cerca de un 33%. En cuanto a la comparación con el escáner, en pacientes que tenían al hallazgo del escáner un páncreas con hallazgos inespecíficos, como un páncreas aumentado de tamaño o un área prominente, a los pacientes que eran sometidos a una endosonografía se encontró un cáncer cerca de un 8% a un 21% en las distintas ceres publicadas. Este es un estudio de John DeWitt, en el cual 104 pacientes con sospecha de cáncer de páncreas, en los cuales 80 se confirmaron, la sensibilidad de la endosono fue de un 98% versus un 86% del escáner, con un páncreas estadísticamente significativo. Y para masas de menos de 25 milímetros también fue superior, sin embargo no fue significativo, pero con una tendencia claramente superior. El de abajo es un estudio de Mowren-Kashav, en el cual se ve que también la endosono es superior al TAC multicorte de 64, con una sensibilidad de un 93% versus un 84% para el escáner, y en lesiones como tipo insulinoma es bastante superior. La pregunta es, sabemos que la endosono probablemente sea la mejor herramienta, pero ¿sirve de algo? ¿Es costo efectivo? La verdad es que eso no está muy claro. Este es un estudio de Canto, publicado en el 2012 en el Gastroenterology, en el cual pacientes con lesiones de alto riesgo, 216 pacientes, en los cuales de ellos 92% se detectó una lesión con endosonografía, de los cuales la gran mayoría eran IPMN y 3 neuroendocrinos, de todos los pacientes 5 fueron a la cirugía, y en los 5 se encontró displasia de alto grado. En la siguiente tabla se ven los distintos estudios en los cuales se evalúa el tamizaje, en los cuales la gran mayoría se ve un porcentaje de los pacientes, no muchos van a recepción, y de esos, en la gran mayoría, se encuentra una lesión que es premaligna o maligna de Frenton. Sin embargo, queda la duda de qué pasó con el resto de los otros pacientes, no hay una comparación con el resto del grupo de los pacientes que no fueron a cirugía. Por lo tanto, cuando encuentro una lesión sospechosa, ¿cómo la debo manejar? Todavía no hay una certeza si es que la cirugía realmente en estas lesiones aumenta la sobrevida, y como vimos en el trabajo que no se tiene un control de los pacientes, sino que solo un porcentaje bajo fue a recepción, no sabemos el NNT real del estudio. De lo que yo creo realmente, ¿qué podríamos hacer en un paciente con lesiones altamente sospechosas? Dependiendo del caso, si es un paciente joven, probablemente ir directamente a la cirugía, o la opción de una endosonografía con punción con aguja fina. Y en los casos en los cuales es indeterminado, probablemente realizar un control precoz, hacer una nueva endosono en unos tres meses, y eventualmente cambiar la mano y el ojo. O sea, que lo haga un colega, o estar con un colega al lado. Y en caso de que no sospecha, control clínico. En conclusión, la mejor pesquisa precoz probablemente sea la endosonografía, y en los pacientes que mencionamos con factores de riesgo, ya que en la población en general no es costo efectivo. El tamizaje debe ser con endosonografía, como dijimos. Y la idea es identificar las lesiones premalignas y las lesiones sólidas pequeñas antes del centímetro, para así tener un impacto en la sobrevida global del paciente. Eso. Gracias. 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 Gracias.